Imagina que estás a mediados de los años 60, nos dirigimos en carro a una tienda de fotografía y vemos que uno de los últimos productos sacados en venta es la mamilla super deluxe. Viene en tres modelos, la más barata con un lente 48 milímetros f2, luego una con el lente f1.7 y por último la más cotizada y cara con un lente f1.5. ¿La comprarías? Bueno, yo sí. Al inicio lo primero que te llama la atención de esta cámara es el diseño y su enorme lente mamilla es el core de 48 milímetros f1.5, pero después de usarla por varias ocasiones te das cuenta de que estás usando un equipo muy bien construido y de gran calidad. Es mamilla. La mamilla super deluxe lanzada en el mercado en agosto de 1964 es una cámara telemétrica algo rara de encontrar, pero que si tienen la suerte de conseguirla no se van a arrepentir. Bueno, tal vez un poco por el precio. Mamilla no es tan popular como Canon o Olympus en el campo de cámaras telemétricas compactas, pero créanme que vale la pena darle una oportunidad a esta. Detalles técnicos rápidos. Las velocidades van de bulbo a 1 sobre 500, apertura de diafragma de f22 a 1.5, enfoque de 0.9 metros a infinito, autodisparador, exposímetro CDS, que ocupa una pila PX625, la cual la puedes encontrar en eBay o hay otras opciones. Y un bello sonido de obturador. Para probar esta cámara utilicé tres rollos diferentes. El primero fue un Kodak D-Max 100 y decidí hacer retratos para ver el buque. Es sutil, no molesta mucho y logra darle un carácter interesante a las fotografías. Además, todo lo medí con el exposímetro de la cámara y resultó que después de tantos años, aún hace bien su trabajo. El segundo rollo fue un Silvera Última 100, un rollo originario de Rusia que desconocía totalmente hasta ahora. Logré tirar en 5.6 para ver el lente en otras situaciones de luz y de nuevo quedé sorprendido. Primero por la nitidez del lente, sin duda alguna es impresionante la calidad que tiene, y en segundo el rollo Silvera. Increíble sin duda. Por último, utilicé color. Usé un Objecta 100, procedente de Polonia. Me lo vendió un amigo de internet, Oleg Sobolewski, quien me indicó que lo sobreexpusiera un paso, un rollo totalmente desconocido para mí, pero que me sorprendió por los resultados. Honestamente, la Mamilla Super Deluxe es una cámara que pretendo usar constantemente por la calidad que me demostró su lente. Me gusta su diseño elegante y sobre todo porque soy muy fanático de las cámaras telemétricas, en especial de las cámaras no tan comunes o raras de encontrar. ¿Y ustedes qué cámaras usan a diario? Déjenlo en los comentarios. ¡Gracias!